La alcaldesa de Santa Cruz manifiesta que es la gobernación quien debe terminar esta cuarentena rígida y la gobernación responde. La cuarentena rígida es una medida sanitaria recomendada para cortar la transmisión del virus de forma rápida. Lo que busca el Comité de Operación de Emergencias Departamentales en su objetivo es preservar la vida de la población porque Santa Cruz se lleva el 34% de la casuística del país y eso nos va a ayudar a disminuir el riesgo. Es responsabilidad del gobierno municipal prepararse y preparar al territorio y a la población para que podamos una vez por todas gozar de una medida sanitaria que nos va a permitir ralentizar inmediatamente el proceso de contagio que actualmente estamos lamentando y viviendo. El gobernador el domingo me manifestó que estaba de acuerdo con la cuarentena dinámica, pero todo lo que sea en beneficio de la población voy a estar dispuesta a escuchar y hacer todo lo mejor por la población. Quien tiene que dar esta norma es el gobernador, Rubén Costas Aguilera. Su secretario de Salud ha indicado que han firmado entonces que el decrete, a un decreto departamental hay que poner la firma y no conmine a todos los 56, yo soy uno de 56 municipios. Si el secretario de Salud está en este momento firmando algo que es contrario a lo que hablé con nuestro gobernador, a quien le tengo mucho respeto, que el gobernador con su asamblea departamental haga un decreto, lo firme y nos comunique a los municipios. Nosotros nunca vamos a contradecir a la autoridad departamental.